Le demuestras tu estupidez Mira, tú sabes, tienes talento y no lo crees Entonces, tienes el cabello Pero nunca tendrás el talento en el momento del Ramsés Entonces, mira, te clavo una tras otra Tú no puedes hacerlo, el corazón hoy día me explota Vans, porque tú sabes, yo no te entiendo Porque Vans, y en este evento tú vas saliendo Entonces, mira, hoy día esto va siempre Tengo el estilo más bueno y es excelente No te quiero atacar, prefiero meter conciencia Y demostrar que hay talento en independencia Venimos del mismo distrito Pero como tú eres malo, te exhalo Y luego decapito Porque tú la pegas del favorito Pero tú sabes que nunca seré un delito Matarte, este es mi arte Prefiero no atacarte y así poder insultarte Solo con mirarte a los ojos Y si tienes un poco de talento, de eso te despojo Te veo muy flojo en este momento Por eso tú sabes que yo piso este cemento No quiero sacarte fuleras Porque eso lo haría un en sí cualquiera Por eso tú sabes, yo sigo en esta acera Tengo las letras que hoy día son más guerrilleras Vienen de la guerra que ya te aterran Te entierran porque no te saco las fuleras Cuando la tires de maleante Yo no estoy flojo, no enojo Es de penda y contrincante Entonces, ¿qué quieres rapear en la zona? Es tan idiota que se copen muletillas de otra persona Entonces, hablamos del cono Tú entraste por mono A diferencia de ti, yo sí razono No voy a atacarte, yo voy a demostrarte Y voy a repartir tu sangre de parte en parte No sé lo que voy a decir en el free Qué bien te has influenciado del stick Eso se nota, paras a su costado Y él es tan idiota que encima él te deja de lado Entonces, ¿qué me vas a hablar? Sin fuleras, sabes, yo también puedo ganar Sacaría fuleras y te ganaría en una Pero mejor quédate ahogado en tus lagunas mentales Pate instrumentales Es mejor que te calmes, inhales y exhales Porque yo te digo que no miento Él habla de inhalar Y hoy día vengo a inhalarme los sentimientos Que tú tienes, que te tienes poco Tú eres el loco Yo no te alboroto No quiero sacarte repetidas Tú eres un suicida Porque hoy día voy a tumbarte tus agonías Que te queda, que no interceda Él es un mono Aunque se vista de mono, mono se queda No me importa Y eso se notó Porque sabes que ese man ya te alborotó Tarto hoy día contra este rapero completo No he dormido tanto He estado escribiendo Creo que estoy de boleto No me importa Creo que lo tomo como un reto Estás bienvenido al infierno Es un viaje eterno Conserva tu boleto Que no hay dos Solo queda uno Como tú no hay ninguno Porque nadie haría estas porquerías Que se ahogan ahora Va rapeando como locomotora Pero no entiendes de qué te sirve Si tu corazón poco a poco se evapora Sácame rimas repetidas Que toda la gente te conoce a ti de bandida Todos te conocen de groupie Quieres hacer el ridículo Entonces no seas estúpido Solo fue una palabra Yo no lo mencioné A diferencia tuyo Lo que dije Razoné Yo no digo cosas sin coherencias Es demasiado independencia Batalla con mi transparencia Yo no necesito mostrarme diferente Hacia otras personas Para caerle bien Y me dejen entrar a su zona Yo no necesito nada de eso Yo busco pretextos Y hoy día te arrancaré Los pensamientos De tus sesos Que te quedan Estás sacándolas preparadas Todos los natos en eso Tú vives un cuento de hadas Yo vivo la realidad Desde la calle Yo plasmo lo que vivo Día a día Con lujos Y detalles Tú vives un cuento de hadas Por eso diariamente Tú sabes lo mantengo Por eso tú sabes Que te quedas en mis redes Of the wild Pero tú no figuras en mis paredes ¿Ves? A ver espero que te quedes O espero que con mi actitud Solamente te ahueves Solamente una actitud Para yo ahuevarte Por eso estamos en el campo de Marte La mierda Yo puedo sacarte Y sin ninguna de tus ex Malditas mencionarte ¿Ves? Maldito atarantado Por eso tú sabes Que te quedas de lado No voy a meterte a tu pelo Porque eso es muy bajo Y tampoco a meterme Algo del trabajo Tiempo Tiempo El imbécil de mierda Quiere mencionar Y ganar con una señorita Yo no entiendo Que este man te decapita Huevadas y trabadas No funcionan Mejor sácame una cita Una cita Mira Hoy día tú ya te alejas Por eso tú sabes No sé por qué te quejas Si mencionas culeras Que lo hace cualquiera Mejor no la saques Y pa la otra Aprende la moraleja La moraleja Idiota Que aquí yo no soporte Saco culeras Con piernas de carlitos De cono norte Entiendo Si comenzaste chupando Se lee el huevo Hoy día por la hueva Tu ego está en el suelo Te caíste por ganar una batalla Veo que yo te castigo Y eres amigo cual canalla Entonces Me lanzas el puñal por detrás Y eso solamente lo hace un incapaz Solo lo hace un incapaz La rima improvisada No te daría la mano Te metería una patada Por huevo De mierda Mencionas y te contradices No sabes lo que hice Y olvidas de tus raíces Ya no te voy a hablar Maldito payaso Porque yo como un buen amigo Te doy la mano Y te jalas hasta el brazo Ves Hoy día Eres un fracaso Hoy día A tu cuerpo Lo despedazo Mira yo vengo siempre más tranquilo Por eso para mi siempre serás pupilo No sé en este free Si burlarme de ti O burlarme de tu maldito estilo De maldito estilo Es que yo no miento No soy un pupilo Y encima que tengo menos tiempo que tú Te falta la actitud Yo no razonas Estás perdido en esta nota Y es como un déjà vu Pero mira Hoy día no me empilas Hable a ese pupilo La verdad Yo la miro tras tus pupilas Entonces mira Hoy día yo la respondo Tú no puedes hacer Aunque tú cabes muy hondo Yo que cae muy hondo Te digo que no miento Tú ves mis pupilas Yo veo lo que estás pensando Dentro del pensamiento Que tú tienes Tú no puedes hacerlo algo Es redundancia Está bien Pero tranquilo Que ya llega la ambulancia Ya llega la ambulancia Pero tú sabes Hoy día Hoy día Este me pedirá clemencia Porque te vas a independencia Y en eso Porque te fijas En las apariencias En las apariencias Tú hablaste de clemencia Está bien Yo voy reventando Y te agarro de rehén También hablaste Tú de independencia Pero eres tan idiota Que hoy día vengo a robarme Tu poca inocencia Tiempo Tiempo